Papo pirano, salvándome, encontrándome, parir a Papo soñando... Es una marcada influencia de todos estos géneros. El rap, por supuesto, como es el estilo New Soul, el propio soul, el R&B, el jazz, el bolero, el feeling, a la hora de ser interpretado. Pero bueno, si tuviera que describir mi música, ay Dios mío, amor, proceso y, ¿puedo repetir la palabra? Amor. En una reciente entrevista, mi invitada de esta noche, Sigrid Armenteros, dijo, y cito, La música es mi vida y mi mayor orgullo. Todavía tengo muchos sueños por lograr. Lucharé para que mi arte llegue cada vez a más personas. Es sin dudas esa convicción la que llevó a Sigrid desde muy pequeña, en su natal barriada capitalina de Santos Suárez, a apostar por la creación artística. De entonces a acá, ha transitado por diferentes espacios hasta convertirse en la actualidad, en una intérprete reconocida por su talento y sus resultados. Bienvenida a Paréntesis, buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Gracias a ti por haber aceptado la invitación. Vamos a hacer un poquito de historia. ¿Cuándo descubres tu vocación por el arte y por la música específicamente?